O sea, ¿tu hija ha influido mucho en ti? Mucho. Es que la maternidad para mí fue un golpe, pero... Ah, ¿tú refirís como un golpe a tu vida? Yo creo. No, con todo lo maravilloso que tiene ser mamá, también tiene una carga de responsabilidad, de miedo. Yo no sé si le pasa a todas las mamás, yo creo que sí. Pero como yo tengo una sola hija, y como nos costó tenerla, como fue un milagro de la ciencia, no sé, para mí fue un cambio súper importante. Cuéntame ese proceso, porque tú tuviste en pareja ¿cuánto tiempo antes de tener a tu hija, a Olga? Diez años. ¿Diez años antes de tener a tu hija? Sin hijos. Sin hijos. Libres y... ¿Y tratando de tener hijos? No, sin tratar, sin pensar en hijos. Tú no pensás... Yo me acuerdo de haber conversado esto contigo en algún minuto. Tú no pensabas tener hijos. Habías tomado la decisión de vivir en pareja sin hijos. Sí. No, estaba como muy concentrada en otras cosas, en la pega, en viajar, en... La compañía de teatro, la compañía de teatro, la... Y nunca me detuve como a decir, en realidad, quiero ser mamá. ¿Y en qué minuto te detienes? ¿En qué minuto se hace un clic en ti? Cuando digo ya es ahora o nunca, porque hay una cosa física que después te impide ser madre. Te dijiste el reloj biológico, entre comillas, me va a pasar la cuenta. Y ahí empezamos como... Nos detuvimos y dijimos, ¿queremos o no queremos? Primero que nada. Sí, pues queremos. Ya. Entonces intentémoslo. Porque como ya éramos mayores, como para tener hijos, nos fuimos a hacer los dos unos estudios. Ya. Tú con respecto a ti y él con respecto a su desperdicio. Como para ver si está todo bien, como para empezar esta etapa de procrear. Que ojo, muchas veces aparece que la mujer está súper bien y de repente los espermios del hombre están súper débiles. Sí, que era nuestro caso. ¿Era el caso de usted? Era el caso de nosotros. Ya, o sea, los espermios de tu marido estaban débiles. Claro, eran... No se movían. Era muy gracioso porque el doctor nos llama y nos dice, hay un problema, vengan a verme. Y nos dice que los espermios son deformes y no se mueven. Entonces era, pero ya sí. ¿Cero posibilidad? Cero posibilidad. ¿Qué fue? ¿Y se lo dijo a ustedes dos juntos? Sí, a los dos juntos. Ustedes no tienen posibilidad de embarazarse naturalmente. ¿Cuál fue la reacción, no tuya, de él, de tu marido en ese minuto? Porque eso igual tiene que ver con una cosa también muy masculina. ¿Cuál fue la reacción de él? ¿Te acuerdas? Al principio fue como mucha sorpresa, pero el Tevi tiene una cualidad maravillosa que es el sentido del humor. Entonces rápidamente se empezó a reír de él mismo. Y decía que era tan penca que no servía, pero para nada. Y se cagaba la risa de él mismo y finalmente fue como un chiste. ¿Y tu reacción cuál fue cuando tú dijiste chute? Para mí fue más fuerte porque yo soy como súper programada y tenía como todo programado. Me voy a quedar embarazada en tal fecha, voy a tener a la huevo en tal fecha, voy a volver a trabajar en tal fecha. Era todo así como... Y de repente, no. Y como un cachetazo de la vida que te dice, no es cuando tú decidas, es cuando algo decida. Entonces fue como chuta y tanto tiempo como... Y ahora no se puede. Es como... Era una sensación bien curiosa. Como apreciar culpas, por ejemplo. Como decir, ¿sabes qué? Deberíamos haberlo hecho antes. Deberíamos haberlo hecho antes. Antes de haber reaccionado y como... Y si no puedo nunca, también viene esa pregunta. Es como, chuta, ¿qué? ¿Cuántas veces lo vamos a intentar? Y ahí empezamos a intentarlo con un tratamiento de fertilización asistida. Cuéntame, ¿cómo es un tratamiento de fertilización asistida? ¿Qué? ¿Cómo?